La Bruja Es Caldufa Esas de las motos, me pasé como 3, 4 días para poderlas pegar ¿Cuáles? Esas motos, y de todos modos se cayó una, bueno se hizo de la A esta, si, es una bronca Como de otro, de este lado también se ve bien diferente Agarras la vista A mi me encanta Una mercería Una mercería, me pregunté cuánto salían, 200 pesos Pensamelo Venga Pensaba pintarlo, pero no, digo Puro pirata No, y tengo barcos también Están en la otra de la cámara Son un buen Y todavía tiene desarmados, no? Todavía tiene barcos allá en bosques Todavía tiene barcos en bosques Desarmados ¿O ya no tiene barcos? No, no, ya no No, ya ahorita ya no tengo No, todo lo que tenía Tenía yo una de cosas, ya tiene muchos años Que tenía yo carritos, carros, aviones, así que de armar Tenía y un día me llegó, llegó un primo de, un primo de otro lado Ese es de Ray Arturo La mesa roja No, no, ya no No, ya no La mesa roja La mesa roja La mesa roja Gracias.